Bueno, el PECAN tiene más de 30 años ya en el país y creo que hubo unos 20, 20 y pico de años de errores que hoy con el intercambio que ya existe entre viveros, asesores, procesadores y comercializadores se ha unificado un poco el criterio desde la planta, desde qué variedad, segundo el manejo integrado del árbol en la parte productiva y tercero el valor agregado en lo que es descascarado y cuarto ya llegando a la venta. Entonces está todo mucho más conectado, hay muchísima más información y los que nos equivocamos, muchos productores como en su momento mi familia y tantos otros supieron transmitir esos errores para que las nuevas generaciones no cometan los mismos errores. Primero la industria que está hoy descascarando una nuez de primera calidad y es mucho más fácil comercializarla. Entonces los primeros contenedores que salen de Argentina, España, Rusia, Alemania, Dubái, a donde se venda, llegan con buena calidad y eso se termina ponderando en el precio que recibe el productor. Como toda producción no se puede empezar en este tipo de actividad plantando cinco árboles y pensando que puede llegar a ser un futuro negocio. Hay un mínimo de unidad productiva, cuál es ese mínimo y cuáles son los equipamientos que tiene que pensar a pensar un productor para llevar adelante una explotación de este tipo. Y un shaker pensado, Martín, para un productor de cinco hectáreas que nunca lo va a recuperar el costo. También eso tiene mucho que ver cuál es la unidad productiva y cuál es la unidad que el productor tiene que invertir. Entonces siempre se habla de 30 a 60 hectáreas hoy y en su momento, hace 20, 30 años, se hablaba de 5 hectáreas, 3 hectáreas. Entonces esa idea cambió un montón lo que le va a permitir a la pecanicultura en Argentina poder llegar a otro nivel de producción, de escala y también de productores que se pueden amortizar el costo del equipamiento en esas 30 a 60 hectáreas y no en esas 5 hectáreas. ¿Y ese costo de equipamiento también ha bajado? Porque también se empezó a hacer muchos equipamientos en Argentina. Sí, bueno, acá afuera y internamente en el hall hay mucha maquinaria nacional de descascarado, de procesamiento de nuez con cáscara y también equipamiento de cosecha, que eso es muy importante. Hace 20 años, insisto, no había nadie que haga ninguna máquina. Hoy ya se hacen shakers, hileradores para cuando la nuez se vibra del árbol y cae del suelo se pueda anilelar y se pueda juntar y también se hace la otra parte que es secado, limpieza y descascarado y hasta envasado. O sea que hoy cualquier productor de Argentina puede acceder a cualquier tipo de tecnología que se haga acá de manera nacional. Permite eso y permite que también el productor, el mediano, el que quedó chico en la escala, como te mencionaba recién, y quiere y su negocio no es tanto de volumen, sino de producir menos kilos pero de buena calidad, ese productor siempre se le recomienda que pueda descascarar y darle valor agregado a su producto y que lo venda en el mercado interno, que también lo recibe y que poco se habla del consumo acá en Argentina. Y a medida que las plantas van creciendo, si superan los 10 años, los productores también van creciendo en volúmenes y empiezan a diversificarse sobre en qué se tienen que especializar. Si van a dedicarse a producir más, si van a empezar a pensar un poco en la comercialización, si van a empezar a quebrar, si van a entregar, o los volúmenes son importantes y pueden pensar también en la exportación. En esa etapa se encuentra hoy la pecanicultura argentina. La tendencia para el que lo hace como un negocio es producir volumen y sacarse los kilos una vez que los tiene limpios y secos de campo, dárselo a un exportador y resolver el tema. La otra tendencia, que es la otra gama de productores, digamos, de medianos a chicos, que en general terminan siendo el 70 al 80% de los productores, es que le puedan dar valor agregado a su producto y que lo puedan defender en el mercado interno. Y que cuando lleguen a buenos niveles productivos, que también tengan una pata en lo que es la exportación. O sea, hoy el productor, mejor dicho, le lleva la fruta a un procesador, el procesador le dice, te rindió el 50% de rendimiento de la nuez, tengo estas opciones de venta, ¿qué hacemos? Como que interactúa bastante. Creo que la industria va a terminar evolucionando y va a terminar directamente comprándole el producto de materia prima ya seca o terminada al productor, la nuez con cáscara, y el procesador y el exportador hará su parte de negocio, que será pelar la nuez a riesgo, ser eficiente en el proceso de descascarado y encontrar el mercado que él considere más potable para poder sacar un rédito económico mayor. Y hoy con los niveles de producción que va a haber este año, donde muchos productores han invertido en sistema de riego y van a zafar lo que ha sido la sequía, para el cual estamos haciendo un informe bastante amplio en la provincia de Entre Ríos, cómo impactó la sequía y cuáles son los números que se han perdido, el monto económico que se ha perdido y que se ha dejado ganar en la provincia de Entre Ríos. Pero volviendo a los pecanes, hoy el mundo está mirando a Argentina. ¿Qué es lo que está esperando el mundo? ¿Y qué es lo que tiene que hacer Argentina? Sobre todo pensando en mayor desarrollo y sobre todo pensando que necesitamos más técnicos, más asesores y más profesionales que entiendan de esta actividad. Mirá, a ver, están esperando más volumen de producción. Para tener más volumen de producción tiene que haber asesores técnicos especializados en el cultivo para que el manejo sea integrado y poder obtener buena calidad. Y también nosotros estamos esperando que los viveros hagan cada vez más plantas, porque si no la tendencia de producción no va a aumentar. Entonces Uruguay, Brasil, que hoy hay gente que está participando, nos está viendo como referente porque estamos haciendo las cosas muy bien y desde afuera llama la atención que desde Argentina se estén exportando, entonces, de buena calidad a contrastación. Entonces, lo que se está esperando es que la industria de descascarado pueda ofrecer un buen producto en el mercado externo que represente a todos los productores y a todo el país. Hay una campaña de marketing interno de consumo y también hay distintos organismos como el Cluster y la Cámara de Productores que con la Universidad de Entre Ríos están ofreciendo una diplomatura para técnicos o productores que se quieran especializar en el cultivo. Yo tengo la suerte de dar uno de los módulos que es poda y bueno, hay muy buen ida y vuelta con todos los que cursan y bueno, ahí también se está formando al futuro agrónomo, al futuro técnico que quiera especializarse y poder ofrecer un servicio intelectual para que el productor pueda no cometer errores y ser más eficiente en los procesos.